No quiero panar conmigo vieja Yo si que te haré feliz, conmigo vas a gozar Yo si que te haré feliz, conmigo vas a gozar Cuando se vio, con derecho se voló Su genio me reveló, esa niña me enredó No me dejaba cantar, mi bonito guaguancón Todo se le fue a engastar, lo que trabajaba yo Óiganlo bien, y por eso la voté Del agua mansa libre me dio, que de la brava me libró yo No me dejaba cantar, caballero, mi bonito guaguancón Del agua mansa libre me dio, que de la brava me libró yo Esa niña se puso brava, y con su labia ya me enredó Ven para acá, pagueosa, José Rica Un beso ya en agua, calaverito, ¿ok? Del agua mansa libre me dio, que de la brava me libró yo Esa carita de panar, era barra de cañón Del agua mansa libre me dio, que de la brava me libró yo Que mulata pa' gastar, por fin hay amarrinos Ya no me acabo en nada, cosa rica Vete, tramposa, ¡ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!